Esta mañana, el supervisor de la zona escolar 08 de secundarias técnicas mencionó sobre las actividades que se tendrán al regreso del periodo vacacional. Esto en una evaluación tanto para alumnos como para maestros. Al respecto mencionó Luis Rivera. Bien, bueno, pues nosotros iniciamos después de vacaciones, después del receso. Bueno, iniciamos con la feria académica interna, la sexta feria académica en la fase de escuela. Si cada escuela va a realizar su feria académica en las ocho escuelas de la zona que conforma Rayón, Puente del Carmen, Plazuela, San Siro, Ciudad Fernández, la 38, el Refugio, la 2, la 62 de San Diego y la 75 de Cañada. Posteriormente, ya iniciaremos en el mes de mayo, iniciamos con la feria académica, pero ya la de zona. Y ahí son las diferentes sedes, de acuerdo a las asignaturas, va a ser una asignatura por escuela. De esa manera la tenemos programada. De momento, pues no recuerdo lo que es el cronograma de la nivel zona, pero ya tenemos preparado eso. Sí, es una actividad que el maestro realiza de acuerdo a su planeación, a su enfoque, de acuerdo a la nueva reforma educativa. Y sobre todo, bueno, el alumno desarrolla su proyecto a resolver una situación didáctica que él va a resolver en equipo con sus compañeros, utilizando los diferentes medios electrónicos y sobre todo sus habilidades para investigar y hacer las actividades que tengan que desarrollarse de acuerdo a lo que, el planteamiento de esa situación. Gracias.